hola a todos hoy vamos a ver qué podemos hacer con las botellas de té verde de la marca arizona son las botellas con las etiquetas muy bonitas hay de plástico y de cristal vamos a utilizar las de plástico entonces la primera idea que se me ocurre es usarlas como jarrón lo cierto es que nosotros no tenemos en casa también se pueden usar como botella de agua pero eso es tan obvio otra idea es hacer con ellas un dosificador de jabón de jabón de crema o de lo que queráis para eso sólo necesitamos un dosificado y nuestra botella de arizona ojo es un poco especial porque el arroz acá es distinta fijaros una botella de fanta o de coca cola de medio litro es súper fácil hacer con ella un dosificador porque la rosca es idéntica al tamaño normal de un dosificador pero con la de arizona esto no pasa la rosca es más grande eso es bueno para muchas cosas pero nos dificulta un pelín la manualidad para solucionarlo sólo tengo que hacer un agujero en la parte del centro del tapón dijo bien para que se quede liso y ahora lo que voy a hacer es meter por dentro el dosificador y pegar en el lateral hay que tener cuidado cuando se pega que no se pegue la rosca y luego no se pueda cerrar en el cuidado con eso poner el pegamento muy arriba bueno pues ya sólo me queda en los carlos nosotros con lo lleno de jabón y tengo un dosificador muy divertido veis está fácil bueno pues vamos con otra idea esta idea es cómo decorar la funda transparente y yo tengo de mi móvil me encanta de cómo ha quedado es la que llevará en el móvil bien pues para eso no lo que tengo que hacer es quitar la etiqueta de la botella que es una etiqueta con un plástico duro muy resistente entonces ahora la tengo que cortar como queramos podemos hacerla en horizontal o en vertical podemos dejar que ponga arizona dentro de la funda o como en mi caso que no soy muy de marcas aunque me gusta mucho la persona japonesa el dibujo japonés que tiene la etiqueta pues yo lo hago al revés la pongo en otro sentido no se ve mucho la arizona pero se ve mi japonesa sólo tengo que recortar el agujero de la cámara y ya está me queda una decoración de funda súper chula ya digo que la que tengo ahora mismo en el móvil además si veis es que se queda con unos colores muy vivos muy bonita bien pues vamos con otra manualidad vamos a hacer un monedero si estas dos últimas manualidades la funda de monedero lo hemos hecho ya con otras cosas parece este monedero vuelvo a coger una de las etiquetas de la botella en este caso una verde marco más o menos como lo quiero de grande tampoco pega para esto un monedero enorme además saldría lleno de letritas de instrucciones y ahora sólo tengo que usar con cola caliente no se puede hacer porque se deshace la el plástico entonces voy a usar un pegamento un pegamento de contacto necesito una cremallera también y lo que hago también podría el puesto velcro es poner la cremallera cosa una de las partes de mi etiqueta encima de la cremallera y una vez que ya esté bien pegado es que me ha ido de unas pinzas pues pongo el otro lado hay unas pinzas porque el pegamento contacto entre el plástico y lo que es la tela de la cremallera tampoco pega muy muy bien pues ahora pego el otro lado vuelvo a poner mis pinzas y por último pego los laterales por cierto aprovecho para decir que al final del vídeo os volveré a explicar dónde pongo los ganadores de los sorteos bueno pues nada veis vamos a pegar los laterales y ya está un monedero muy chulo yo esta idea la voy a usar este verano parece que queda un monedero muy chulo para llevar en la bolsa de la playa de la piscina o en el bolso normal pues ya está una vez que está todo pegado ya puedo meter las monedas bueno pues vamos con otra manualidad también vamos a usar lo que es la funda de la botella y con ella vamos a hacer pendientes podréis haber hecho también un colgante o lo que queráis bueno pues sólo tengo que recortar el plástico ya ha dicho que era un plástico duro y este plástico veis hecho un corazón con él podéis hacer una hojita lo que más os guste un circulito ahora lo pongo encima del plástico otra vez y hago otro igual bueno no tengo más que hacer un agujerito con la punta de una tijera y ahora si queréis que quede un poco más largo me tan cortito pues lo que tenemos que hacer es ponerle una cadenita que vaya entre el corazón y el enganche del pendiente y ya está unos pendientes muy graciosos las últimas dos ideas se pueden hacer con una botella arizona con la que queráis en la siguiente idea es hacer un bote hemos hecho cosas parecidas cuando hacíamos labiales recordáis pero con botellas más estrechas este bote tiene bastante más sentido ya lo veréis también el próximo vídeo uno que vamos a hacer un patito y entonces bueno lo corto lo limo un poco y si queremos podemos limar o quitar con acetona la parte donde pone arizona el tapón ahora sólo tengo que cortar otro trozo de plástico de la botella yo cogí un trozo del cuello de la botella para no malgastar la parte de abajo y pegarla con un poco de cola caliente recortó lo que sobra y ya tengo el bote que me sirve para mil cosas en poner mis comentarios para que lo usaría ya veréis para que lo usamos nosotros y por último la última idea que os quiero dar es hacer una copa si una copa para las fiestas de los niños incluso si la decoración puede servir de trofeo de competiciones en fin para muchas cosas o para poner también hay flores o incluso plantar como macetitas para eso he cortado la botella en dos trozos y veis uno cuadra encima del otro no tengo ni que pegarlo queda muy muy bien cogido los veis que copa más chula bueno pues espero que os haya gustado estos trucos estas manualidades o ideas para hacer con estas botellas ponerme en comentarios que me encanta leerlos pues de los trucos que hemos hecho cual de las manualidades os ha gustado más bueno pues ahora voy a hablaros de los sorteos que la verdad creo que hay gente que no escucha hasta el final del vídeo yo leo en muchos comentarios quien ganó el sorteo de quien ganó el eos quien ganó el muñeco pues si yo lo he dicho mil veces los sorteos los ganadores los pongo en la web en ideas 2s.com así que ayudarme si lo veis en algún comentario ponerle busca en su web en ideas 2s puntocom pues nada más no os olvidéis de dar a me gusta nos vemos en el siguiente tutorial